Bajo un dispositivo de seguridad que dio inicio alrededor de las 19 horas del pasado martes, de manera exitosa se concluyó el traslado de 127 personas privadas de la libertad de los centros regionales de reinserción social de Fresnillo y Baronil de Cieneguillas a centros federales. Con el objetivo de mantener el orden y la gobernabilidad al interior de estos centros, la Secretaría de Seguridad Pública, en conjunto con el órgano administrativo desconcentrado de prevención y reinserción social, coordinaron el traslado de las PPL de los centros de Fresnillo y Baronil de Cieneguillas a diversos centros federales de readaptación social. En un operativo que duró más de 14 horas y en el que participaron fuerzas federales, estatales y municipales, sin contratiempo se realizó la extracción de 127 PPLs quienes fueron enviados vía aérea a los centros federales de los estados de Veracruz, Sinaloa, Chiapas y Coahuila. Elementos del heroico Cuerpo de Bomberos de Fresnillo acudieron al rescate de dos masculinos intoxicados al estar pintando un aljibe. Los hechos ocurrieron en Lomas de Plateros, donde al estar tres personas pintando con poca ventilación, inhalaron gases químicos de la pintura, intoxicándose dos de ellos mientras el tercero salió para pedir ayuda. Los afectados fueron trasladados a recibir atención médica a un nosocomio. Miguel Félix Carrillo, secretario de Servicios Públicos del Ayuntamiento, informó que el área a su cargo realiza un inventario con los reportes que efectúa la ciudadanía para posteriormente darles la atención adecuada. Durante estos días se brindará atención a la calle Tacuba, con bacheo de control con adoquín regular y además se recuperan las guarniciones de la vialidad. A su vez, se rehabilita la calle Venustiano Carranza, en donde participa una cuadrilla mayor para finalizar los trabajos con rapidez y así no generar afectaciones a peatones y conductores. Este 8 de noviembre compareció ante la Comisión Legislativa del Sistema Estatal Anticorrupción el fiscal anticorrupción del Estado, Salvador Villa Almaraz, quien confirmó a los legisladores presentes que continúa abierta una carpeta de investigación en contra del exgobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, por el delito de enriquecimiento ilícito. Es una carpeta que no ha prescrito, que no se ha desechado, externó al fiscal. El diputado Ernesto González Romo, presidente de la Comisión del Sistema Estatal Anticorrupción, informó que la reunión fue con carácter deprivada debido a la necesidad de cuidar el debido proceso de los asuntos que se habrían de informar. Sin embargo, relató que el fiscal dio cuenta de los 10 casos de relevancia para la vida pública del Estado de Zacatecas.